Música Nuestros niños y niñas son vulnerables a las diferentes problemáticas que hay en nuestra ciudad y protegerlos es nuestra misión más importante y el control político de esa protección es la labor del Consejo de Medellín Hoy estamos en la Comisión Accidental 353 donde analizarán los entornos protectores de acá de nuestra ciudad Escuchemos Ese tema del consumo interno que nosotros tenemos en Colombia es un tema demasiado complejo La Comisión de Entornos Protectores a Escolares, la número 353 del Consejo de Medellín se mostró sorprendida por los resultados de acción del Estado frente al delito Desde la óptica del Consejo al Coordinador, falta mano dura Todos los delitos lamentablemente en la ciudad de Medellín van al alza Usted ve el hurto a motocicletas, hurto a vehículos, hurto a personas disparadas Extorsión disparada Con una dificultad es que la extorsión tiene unos subregistros que son inmanejables porque lamentablemente la gente no denuncia No es dejar los programas sociales de lado La prevención y el acompañamiento son esenciales Desde la Mesa de Salud Mental de la Comuna 13 Manrique Sus líderes también reclaman presencia y acción real del distrito ¿Qué pasa en nuestras instituciones educativas? Tenemos dentro de las escuelas consumo de TUCI Tenemos consumo de unos cocteles que se preparan con energizantes Con drogas que son de control También tenemos invitación a hacer retos Donde los hacen por unos grupos de WhatsApp y de Facebook Se citan a peleas clandestinas Todo esto articulado pues con el tema de consumo Hacen lo que llamamos los privados o guarachas Que son, ellos cogen una casa desocupada Le dicen a la señora que le van a pagar No sé, 40, 50, 60, 70 mil pesos por el día Y allí se encierran los chicos Los jóvenes se encierran allí Contratan una consola Un chico que maneja una consola Ponen música todo el día Y dentro de estas casas se consume todo tipo de droga De alcohol Y obviamente pues lo que pueda derivar de un estado de agitación O de alicoramiento La comisión seguirá reuniéndose en la búsqueda Y en la demanda de acción efectiva y eficiente Desde el Estado Acompañada por el Consejo de Medellín Y es así que desde el Consejo de Medellín Se vela por ambientes seguros para nuestros niños o niñas En cada entorno donde habitan Sea familiar o centros educativos Ellos son el futuro de nuestra sociedad Porque el Consejo somos tú y yo